Actualidad pura del tenis en el US Open es victoria de Juan Martín del Potro ante Diego Junqueira. Esto es ahora mismo, lo cierto es que en el repaso tiene que ver con que David Nalbandian, a continuación de este partido, va a estar enfrentando a Iván Ljubicic, Juan Mónaco, recordamos su gran victoria del día de ayer, ante Radek Stefanek, 646120 y abandono del Checo, estará enfrentando a Tomijas. ¡Gracias!